¿Qué pasa maquinas? Soy Michio de la Universidad y aquí estamos con el 13 episodio de Dark Souls Clérigo. Había hecho ya algo, pero no se había grabado y me he dado cuenta, menos mal. Lo único que he hecho es ir a la parroquia de los muertos después del combate a los PvP que tuvimos en el anterior capítulo y con las almas que cogí mejorar la espada más 3, la de Astora y ya está. Me he gastado dos titanitas de tirantes y eso es lo único que he hecho. Me he dado cuenta de que no se había grabado, no se había grabado siquiera. No entiendo, le di los botones pero no se puso a grabar y me di cuenta con el pelotito. Así que volví aquí otra vez y aquí me he puesto a grabar como si no hubiera pasado nada. O sea, lo único que veis es que no tengo almas porque las he gastado en esto, en mejorarla. Me he quedado a cero y me he mejorado más que en más 1 la espada. ¿Qué vamos a hacer? No tengo ganas de invadir, la verdad, de invadir para que no pueda pasar. Creo que estamos un poquito flojetes para el nivel que estamos, porque estamos bastante en el nivel 36 y hay gente que está muy chetada a ese nivel, incluso se pasa a juego a ese nivel. Así que hasta que no llegue un nivel ya bueno para PvP o me chete, y esté chetado a un nivel en concreto. No voy a intentar PvP todavía. Ya lo tendréis, ya lo tendréis. Volví y ya lo que estaba esperando, que podría haberme jodido totalmente en este momento, que no se va grabando, es que se hubiera apagado la hoguera y hubiera matado a nuestra amiguita de abajo, pero no, la hoguera sigue encendida, por lo que no han matado a nadie. Seguimos igual, así que voy a ponerme la armadura de caballero de elite y las polianas. Aunque, 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 ah. No, voy a ponerme... botas de cuero. Guantes de cuero y armadura de cuero. No, negrudo. Sigo haciendo middle roll. No es por el middle roll, sino porque es que esta armadura tiene buena resistencia a veneno y nos van a intentar envenenar en muchas ocasiones y puede salvarnos tres de las armaduras estas. Voy a mirar si la capucha pesa menos. Creo que es la máscara del ladrón. Sí, es la máscara del ladrón, la capucha de este set. Y sí, hacemos el rol completo, así que lo vamos a dejar así. Este set de armaduras es el set inicial del ladrón. No me digas. Ya, si nos ponemos la daga, pues ya somos totalmente el dragón de base. Bueno, la daga es que escudo tenía el ladrón. Y el escudo de... no sé si era el de rodar o en cual era. Pero da igual. Vamos, vamos que nos vamos, que es que me demanda mucho coraje eso. Porque, aunque sea una tontería... Ay, Dios mío, que te salta encima, tío. Te he hecho daño. Qué susto. Aunque sea una tontería que es mejor la espada en uno. No me gusta hacer nada fuera de cámara. Quiero que sé que toda la serie se continúa y no os perdáis nada de lo que hago. Y no... no... No, no... Hostia, Dios mío, ese tío se tira solo. No te suicides. Lucha contra mí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que me matan. Bueno, voy a dejarme que es que quiero llegar con frascos estos allí a profundidades. Porque si vamos a pasar por profundidades para ir a la ciudad infectada. Porque no íbamos a ser humanos. No íbamos a ser humanos cuando fuimos a la ciudad infectada. Y eso significaba que no nos podían invadir. ¿Y quién nos tiene que invadir? Que sea importante. Pues es un NPC del juego. O sea, una gente que no es online. No es un tío como yo por aquí. Es un NPC del juego. Que te invade siempre en ocasiones específicas. En sitio específico. Y uno de ellos es profundidades. Que suelta partes de su kit, de su armadura y de su arma. Y es muy guapo. Y muy interesante. Que se llama el caballero Kirk de las espinas. Su armadura tiene de interesante que hace daño al rodar. O sea, nada más que rodas al lado de alguien le haces daño. Y el escudo también hace daño cuando bloquea. Cuando le das a alguien cuando está bloqueando. Y también hace daño a su arma con sangrado. O sea, que es un kit bastante chulo. Y eso. Y quiero matarlo, tío. Me da mucha pena eso. Que no haya visto cómo mejorar la espada. Ya hace un poquitín más de daño. He perdido dos titanitas gigantes. No hemos caído con tres. Y cuando tengamos cinco. Le podemos mejorar la espada actual al tope. Que tampoco es una burrada. Pero está bien. Tiene 300 de daño base. Más o menos. Es bastante bien. Acredizca daño mágico. Y la mayoría de los NPCs tienen buena defensa mágica. Voy a rodar antes que me dé de atrás. Gracias. Pincho. Llevo un poquillo tiempo sin jugar Dark Souls. Desde que grabé el último capítulo. Que fue hace una semana. Aunque se subió casi a la misma vez. Y tengo que volver a acostumbrarme un poquito. Voy a hacer la táctica de defender y atacar mejor. Porque tengo buena defensa al fuego. O sea que tampoco me hará mucho daño entonces si me defiendo con el escudo este. Vale. Si no quisiera que encontrármelo con Kill. Bajaría del tirón por la cascada. De la puerta. Detrás de esa puerta. Que era la que nos daba a las ratas gigantes. ¿Por qué? Porque en la cascada si te tiras por un sitio específico. Por un lugar. Por del ladito. Pues caes directamente a donde no. A la puerta de la ciudad infectada. Justo antes de llegar. Contra el Dragon Boca Abierto. Así que. Uy Dios mío. Mecularme. Voy bien de esto. Tengo que seguir bien de esto. Aquí lo voy a intentar enchufar con los clérigos. Con los clérigos. Dios mío. Con las lanzas. Y eso. Me da mucho coraje. Lo voy a repetir. Los capítulos. Hasta que se me olvide. O grabe otro. Pero bueno. Tampoco que tenga mucha importancia. Me habría dado más coraje. Si hubiera pasado un acontecimiento importante. En el momento en el que lo grabar. Ay Dios mío. Que caigan ya todos. Porque como. No quiero que me caiga uno en la cabeza. Uy. 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 Venga. Vale. Vale. Descanso. Y ahora. Lo chungo. Vas a intentar encontrar a Kirt. Sin saber dónde está exactamente. Porque es que no me acuerdo. Bueno. No me acuerdo no. Que nunca me ha invadido. Porque siempre está muerto aquí. Me ha invadido en otras ocasiones. Pero aquí no. Pero. Viendo varios left lane. Porque a mí me gusta también. También ver mucho Dark Souls. Aparte de jugarlo. Pues. Ahora iría por debajo. Si quisiera irme para allá. El tiro también. Es otro. Otra opción. Otro camino. Bueno. Que. Lo que estaba hablando. Estos son las ratas que me mataron. Y me jodieron. Venganza. Otra vez. Os mataráis siempre. Hasta que estés satisfecho por lo que me hicisteis. Rata. Hija de puta. Pero bueno. Se me ha olvidado totalmente. Olvida de si. Nada. Que veo a gente. Y a mí nunca. Nunca he invadido. Pero quiero que me invada aquí. Nunca he invadido aquí. Pero lo vi en un gameplay de un Nota. De un Let's Play. Y dije. Bueno. Pues ya lo sé para la próxima vez. Vale. Cuidado con las terminas. No sé para la próxima vez. Así que. No sé que altura tirarme. Aunque tampoco me apetece mucho. Ir con los basiliscos otra vez. Me apetece. Y me tiraba por la cascada. Creo que voy a tirarme por la cascada. Y jugármela. Y si no me aparece Kirk. Pues. Iré otra vez para arriba. El único basilisco que hay aquí. Ay Dios mío. ¿Por qué tengo tan poca resistencia? Ay. Dios mío. Dios mío. Corre. 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 Tengo muy poca resistencia de maldición. Pero muy poca. No lo entiendo. Dios mío. He tenido miedo. 30 de resistencia de maldición. Dios mío. ¿Cómo puedo subir eso? Una pregunta. ¿El anillo este sube a la resistencia de maldición? No. Vale. Como lo veo. Creo que era por aquí. Por donde te invadía. No me acuerdo exactamente el sitio. En lo que lo vi. Uy Dios mío. Avenero sí tengo. Dejadlo acá me va a cojones. Gracias. Una humanidad. Dime que es una humanidad. Sí. Una humanidad. Bien. Tengo 8 humanidades. Creo. Sí. Suficientes para repartir el camino. Las veces que haga falta. Ya que me encuentro aquí. Y... Deseando. A lo mejor. Si matas a dragón boca abierto. No te aparece aquí. Dios quiera que no. Sería una putada que no apareciera. Aunque ya estamos llegando al final del camino. Sí, sí. Ya hemos llegado al final del camino. ¿Qué hago? Subo para arriba. Bueno. Antes voy a intentar hablar con el comerciante. A ver qué me dice. O si sigáis. Sí, sigáis. Porque este comerciante. Que vemos aquí. Vende. Bueno. La caja sin fondo la venden casi todos los comerciantes. Así que esto no es importante. Vende armas de cristal. Que la verdad. Tienen durabilidad menos. Tengo de durabilidad. Bueno. El escudo. El escudo tiene mucha durabilidad. Y es bastante bueno. Pero eso. No se puede reparar. Ninguna de estas armas. No le veo la verdad. La ventaja. Porque si las mejoras. Porque a este nivel no sirven para nada. Y si las mejoras. En el momento que se te rompe. Se te rompe. No puedes repararlas. Así que no las veo. Pero. Vende. Su armadura. Y os lo digo. Ya les adelanto. Cuando la vemos más adelante. Nos venden la armadura de los jefes que matamos. Que puedes conseguir su armadura. Que es muy interesante. Bueno. Vamos a abrir la llave. Que coño. La llave de ciudad infestada. Ha sido usada. Y esto de ciudad infestada. Ahora iremos. Ahora iremos. Moriré. Lógicamente. Pero antes quiero morir contra aquí. Al menos una vez. O matarlo. Lo que sea. Así que vamos a ir para atrás. Uy. Esto me va a caer la cabeza. Pero. Eso es. Si las he matado. Uy. Se están moviendo. Tiene que aparecer Kirk. Así que supongo que será. En el lugar de los basilicos. Pero. Voy a intentar. Me puedo equipar. Con que me suba. Asistencia de maldición. Bueno. Aquí no me fío. Porque ahora imagínate que me invade. O algo. Porque le da al juego. Que aparezca ahí. Y antes no haya aparecido. Así que voy a volver a donde estaba. Y aquí seguro. Y libre. Y tranquilo. Con mi amigo comerciante. Voy a buscar. Algo. En mi equipación. Que me suba a Residencia de maldición. Porque es que no te vea. Vamos a ver. Nada. 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 No hay nada que me resuva a Residencia de maldición de anillos. Nada. Y de escudos. Mira. Mira. Esta es veneno. Y ha sangrado la hacha. De galgo. ¿Verdad? Pero. Nada. Nada. Ay. Dios mío. Que no me maldiga. Es que como me maldiga. Es que me joden el capítulo. Básicamente. Porque yo lo que quiero es. Kir. Rápido. Y las puertas de Ciudad Infectada. Que me maten en Ciudad Infectada. Porque sé que me van a matar. Tirón. No es más que gente. Y a partir de ahí. Ya de ese capítulo. Y me cago en el siguiente. Intentar avanzar algo más en Ciudad Infectada. Hasta la primera hoguera. Porque yo es que sé. Sé que voy a morir antes de llegar a la primera hoguera. En Ciudad Infectada. O eso creo. A lo mejor me llevo la sorpresa. Y veo que no. Por eso. Los basiliscos. Vamos por aquí. Vamos por aquí. No. Vamos por aquí. A huir. De los basiliscos. Y a matarlos aquí. A cuchillazos. Por Dios, tío. Es que. Mira. ¿Veis todos los pobrecitos que han muerto? Ahí. Tan asquerosamente. Porque es que es una muerte asquerosa. La muerte por. Uy, Dios mío. Oh. Oh, Dios mío. Qué buena es esa. La muerte por maldición. Es de las muertes más guarras. Y malas que hay. Y ojo, tío. No me aparece aquí. Uno. Voy a esperar a que el humo se vaya. Uy. Vale. Uy, uy. Está cerca. Está cerca. No me aparece aquí. A lo mejor. Es arriba. Donde está el mago. Aquí es donde estaba el anillo. De mal de ojo. No. Joder. Podría haber sido mi muerte por maldición. Números dos. Perfectamente. ¿Molimos más por maldición? Seguramente. Porque no. No somos basicos. Hay enemigos también que te maldicen. Aparte de ellos. Ay, pobrecito. La gente que ha muerto maldita. Paso. El kill. Que le den por culo. Miraré después. ¿Dónde coño, eh? Donde estáis más de kill. Y una vez mirado. Por aquí es. ¿No? Sí, por aquí. Una vez mirado. Iré más tarde. No voy a ponerme ahora a perder tiempo. Ay, Dios mío. Las putas ratas con conmusión. Bueno, menos que hemos conseguido unas 5.000 más así de gratis. Son algo, eh. Son algo. Yo lo miraré más tarde. ¿Dónde ves? Y ahora lo que me interesa es ir a las puertas de la ciudad infectada y ver los putos enemigos que nos esperan. Morir. Y dejarlo ahí. Mira, uff. Qué cambio de filtro de colores tan drástico. Da ya como que grima. Un poco en plan, ya sabes lo que te va a encontrar. Mucha mierda. Mucho verde. Mucho tóxico. Mucho veneno. Nos tiramos. Bueno, nos tiramos. Bajamos rápido de la escalera. Volvemos a hacerlo. Nos ponemos esto porque va a venir el primer enemigo. Y son bastante tochos. Lo vemos ahí, gritando. Lanza relámpago. Que te crió. Aguanta una. Aguanta dos. Y muero con la tercera. Muero con la tercera. Aguanta tres lanzas. No, no se ha podido acercado para ver lo poderoso que es el puto enemigo. Pero es como si fueran los esqueletos. O los bardes. Son enemigos de esta zona que van a aparecer siempre. Y son bastante tochos. Que lo vemos, eh. Vamos a esquivar. Vale. ¿Veis lo que me ha quitado de vida, no? Y lo que me ha llenado de veneno. Pues sí. No es solo la vida que te quita. Es que tiene un puto mazo de veneno. El arma es buena. Vale. El arma es buena. Primera cosa que... Estamos a un daño bastante considerablemente bueno para la zona. La vida no creo. La resistencia tampoco. Pero no nos están envenenando. Bien. Vale, vale, vale. La vida no estaba preparada. Pero... El arma... Hostias. Es que no se lo va a eso. Es que si me te eché para atrás con los golpes. Eh. Primer enemigo que nos enfrentamos. De hecho, solo a espada. No estamos usando la lanza. Vale. Bastard. Es otra buena técnica para acabar con estos enemigos. Vale. Que gritito en la polla. Porque como no hace gritito no te ataca ni nada. Nosotras pasteles bosta. Que la verdad. Aquí no tienen sentido. Pero en PvP... Pueden tener... Pueden tener algo de sentido. Si es en plan... Si te equipas... Con una pedazo de resistencia veneno. Y empiezas a tirar pasteles bosta. Porque los pasteles bosta... Oye Dios mío. Estos son los enemigos que dan asco. Con bastante vida. 500 de vida. Bueno. ¿Qué estaba diciendo? Que en PvP... Te vienen miedo los pasteles bosta. Porque los pasteles bosta son un objeto que... Al lanzarlo... Si le das al enemigo... Le das... ¿Veis esa cosita que está disparando? Pues esa cosa... Nos hace tóxico. Que es como un veneno. Pero el triple potente. Vamos. Que nos morimos en menos de... 30 segundos. Para eso estarán muy buenos esos morados florecientes. Que son los que nos quitan el tóxico. Los otros no. Y lo que está diciendo el pasteles bosta. Que se nos ha equipado. Porque sí. Como veis. Lo lanzáis. Y... Os genera... Veneno... Tóxico. Os genera tóxico. Pero... Generáis tóxico en el enemigo. ¿Qué dice esto? Si nos ponemos un armadura... El punto de resistencia... Ay Dios mío. ¿Habéis visto, no? Me he atoxiqueado. Me he atoxiqueado. Mirad como baja la vida. Como baja, eh. He muerto otra vez. Bueno. Al menos. He os matado al puto que disparaba con la puta ballesta. Que ese que te hace el tóxico. Habéis visto lo que quita. El tóxico. He os matado al tóxico. Que eso... Lo que hace... Si muere, no reaparece. Bastante bien. Ya que son tantos capelotas. Pues que no mueran. Que no reaparece si muere. Creo que el episodio ha sido un poco... Bueno, bueno. Me muero, me muero. El episodio ha sido un poco patético. Porque nos hemos estado buscando aquí todo el episodio casi... Y nos han reventado. Vamos a intentar un segundo intento. A ver si a dónde llegamos. Vale. El tóxico ese... Habéis visto lo que hace, ¿no? Fua. Te fulmina. Y eso... Tenemos una madura esta que... Nos protege del tóxico. Y nos ha tenido que dar dos dardos. Bueno, si vais... Sin la madura esta seguramente. De un dardo os dejará de entóxico. Bien. Bueno, como estamos en no humano y Kirk no aparece en no humano y no nos encontráis de coña. Pues... Atajo. Bueno, es que me pongo a hablar y se me va, ¿eh? Pierdo el hilo últimamente. Bueno. Os estoy diciendo que el pastel de vuestras pvp está muy bien. Porque si os ponéis aquí una madura y os ponéis un huevo de resistencia a veneno, le diréis tres pasteles. Y si le dais, lo más seguro es que le hagáis tóxico y le podéis jugar a eso. A que se intente... No va a tener... El muro este no lo va a tener en una partida normal puesto. O sea que no va a poder curarse. A no ser que se meta en el menú y no lo vaya a dejar. Y tenéis una ventaja impresionante de estos enemigos. Eso sí. Los pasteles bosta se pueden comprar también. Aparte de conseguir de estos enemigos dropeados. Bueno, ahí lo dejo. Yo nunca lo he usado. Ni lo voy a usar. Nunca me he hecho una... Es que te tira. Es que me va a tirar. Bueno. Vale, me está salvando la lanza. Bueno, voy a intentar este a cuchillo. A espada. Un Bastard. Es la clave. Vamos a intentar... Aguantamos su golpe. Sí, aguantamos su golpe. Vale, vale. Pues ya sé. Bastard. No, Bastard. Eso es, Bastard. Es que el Bastard le quita bastante. 400 casi. Y es un enemigo lento. Me da ser la pena ir a Bastard. Vale. Muerto. También nos pueden soltar la maza esa. Que yo la uso. Bueno, la uso. Es mi arma favorita. Se llama Garotazo. Mi arma favorita de fuerza con la build de fuerza que tengo. Porque es que se puede... Escala en A con fuerza y se puede buffar. O sea que es que... Es una pasada. Llega hasta más 15. Es de refuerzo normal. Y encima... Si tienes hasta suerte y le pegas dos o tres golpes. Puede hasta envenenar enemigos. Si es vulnerable a veneno. Pero es muy lenta. Así que tampoco es recomendable para intentar envenenar. Una laga es mejor. Por ejemplo. Hay. Hay una taca que esto no me han hecho todavía. Que es que te pueden comer. Como los árboles. Pues igual. Pero más asqueroso. Porque corren hacia delante y te cogen. Vale. Como veis ya no he respomeado ese que te disparaba. Vamos. Bien. A menos hemos llegado hasta aquí. Estamos medio que. Recuperamos nuestras almas. Nos podemos tirar. Me hemos pegado. Encima me han atacado en caída. Y encima basta. Vaya. Se la ha llevado toda. Se la ha llevado toda. Bueno. Esto de los enemigos tampoco digamos que no son fáciles. Hay tres. Te pueden meter una paliza. En un momento. Me han matado otra vez. Y ella pasa. Muy bien. Voy a dejar el capítulo aquí. Segunda muerte. Como veis. Si no es afectada. No es fácil. Dos muertes en un momento. Dos muertes. También es que no estoy jugando a concentrar. Pero dos muertes. Al fin y al cabo. Los enemigos quitan daño. Envenenan. Dan asco. Y eso no es solo. Es en sí. El sitio. Que como habéis visto. Ya la entrada en sí. Es un pasillito súper corto. Que los gordos esos. Te pueden tirar de un golpe. Y cuando veáis por dentro como es. Os va a dar asco. La verdad. Os va a dar mucho asco. Sobre todo la parte inferior del sitio de afectada. Lo dejo aquí entonces. Recuperaré el arma en el siguiente capítulo. Y espero que os haya gustado. Adiós. Coño. Que me cuesta. Me cuesta. Me cuesta. Coño. Ahora. Adiós.